Buenaldiño es una estrella, digo, o sea, en esto hacen falta dos cosas. Primero que el jugador quiera estar acá, quiera estar en Uruguay, quiera estar en Nacional. Contamos con algunas cosas a favor, él quiere retirarse en un cuadro que haya ganado Copas Internacionales, que juegue Copas Internacionales en un país con tradición futbolera, que esté cerca de Porto Alegre, o sea, y bueno, veremos a ver si somos capaces de que le podamos dar toda la infraestructura que una estrella como para el Niño. Pónsor, ¿no? Y después de eso está la parte económica, ¿no? O sea, llegar a una propuesta en la cual no sea nacional, sino que sea extranacional, que esponsoricen y otras formas creativas que estamos pensando de poder llegar a una cifra que el Niño también desde el punto de vista económico lo tiente.